Los partidos han presentado ya las listas con las que concurrirán a las elecciones municipales. Cada uno ha utilizado su propia estrategia ya que el orden de registro marcará el orden en el que los ciudadanos y ciudadanas encontrarán las papeletas en los diferentes colegios electorales. Los primeros en presentarse fueron el Partido Socialista, Compromís y el Partido de Elche. También se han personado ante la Junta Electoral y licitanos por Elche que cuenta de nuevo con Cristina Martínez como cabeza de lista y con Fernando Dura como número dos. Asimismo se suman al proyecto el exgerente del Hospital General de Elche, Joaquín López. Ciudadanos Elche ha presentado su candidatura en este caso encabezada por Eduardo García Ontiveros que tiene a Eva María Crisol como número dos. Contigo Elche, la nueva formación encabezada por el exalcaldable de Ciudadanos David Caballero presentó su lista junto a los candidatos de Catral y Albatera. La coalición Elche-Mpeu formada, entre otros por Esquerra Unida, también ha presentado su lista encabezada por Manuel Alventosa que ya intentó hacerse con la Secretaría de Podemos-Elche en un proceso de primarias. Por su parte, Elche-Band presenta su candidatura y sigue recogiendo avales para su participación en las elecciones municipales del mes de mayo.